Muchas gracias por su asistencia a este pequeño debate que se da para cerrar la primera fase del primer coloquio internacional en memoria de Andrés Obrín. Los radioescuchas de la hora sexta están deseosos de saber qué pasó en la conferencia que hoy cerró esta primera parte del coloquio. Como saben, tuvimos a don Pablo González Casanova, tuvimos a Noami Klench, al subcomandante Marcos, dándonos sus ideas, compartiéndonos sus puntos de vista. Y para los radioescuchas de la hora sexta, tenemos esta pequeña mesa redonda con activistas, académicos, en torno al pensamiento que hoy nos expresó don Pablo González Casanova. Muchas gracias don Pablo de estar aquí con nosotros. Vamos a pasar la palabra a los diferentes participantes, quienes se van a presentar en un principio y van a hacer su pregunta en torno a lo que dijo don Pablo. Si quieres empezar Ricardo. Muchas gracias. Yo soy Ricardo Jebrín, estoy por Movimiento Sin Tierra de Brasil, por la consulta popular. Bueno don Pablo, me intrigó mucho lo que habló sobre la cuestión de la clase obrera. Cuando hablaba de los sectores incluidos, de los sectores excluidos, no sé si lo comprendí perfectamente, pero a mí me pareció un poco que se relegó a un plan secundario o sin una gran capacidad de lucha en este momento histórico. Ese es el sector que tú llamaste más de los incluidos. A esto gustaría de comprender un poco mejor, porque son sectores muy fuertes que están enfrentando un momento muy difícil de lucha y de capacidad de organización. O sea, hasta qué punto le podemos responsabilizar su baja capacidad de lucha por un acomodamiento pequeño burgués y hasta qué punto se puede responsabilizar eso por la dificultad que el propio capitalismo ha generado en que se pueda producir una organización y lucha en este momento. Sí, yo creo que es muy válida tu pregunta y me parece que quien piense que es por una actitud pequeño burguesa, por lo que están actuando así, una gran parte de una gran parte de los trabajadores o de los campesinos organizados, de los sectores medios que se llaman también clases medias, es un fenómeno mucho más amplio que el de la que se llamó pequeña burguesía en forma peyorativa dentro de la historia del pensamiento revolucionario. Es también un fenómeno desde el punto de vista estructural mucho mayor que el que fue calificado, como lo dije, o clasificado como una aristocracia obrera. Entonces, si es mayor que la consideración de que es una actitud pequeña burguesa y es mayor que la consideración de que se trata de una actitud de aristocracia, en este caso obrera, entonces, ¿a qué se debe? Y yo creo que el origen de esta situación es relativamente antiguo. En primer lugar, nunca la clase obrera estuvo del todo unificada, ni siquiera en el siglo XIX, en la época de los clásicos del marxismo, no estaba, no era una sola clase, muchos de ellos eran de origen campesino, habían sido despojados de sus tierras, justamente en los orígenes del capitalismo, y las diferencias eran considerables. Se pensó durante mucho tiempo que cada vez serían más una unidad, pero no se previó el que precisamente la lucha que se iba a dar por las organizaciones que entonces existían iba a derivar en políticas de tipo social, que iban a beneficiar a una parte de los trabajadores, no a todos ellos. Nunca el capitalismo tuvo la capacidad de beneficiar a todos. El estado de bienestar abarcó, incluso en los países llamados metropolitanos, a un sector de los trabajadores. Pero a nivel mundial, el sector que se benefició de las políticas sociales es muy, muy pequeño. La inmensa mayoría no lograron tener los beneficios del llamado estado de bienestar o estado providencialista, no lograron tener los beneficios del nacionalismo revolucionario y del populismo, e incluso en el socialismo de tipo burocrático, o que le llaman también socialismo de estado, dirigido por los partidos comunistas, se mantuvieron diferencias muy importantes de tipo regional, que en este momento cobraron mucha importancia en la disolución de la Unión Soviética. Entonces, en toda la historia del capitalismo queda un sector que se llamó de los marginados y que ahora se llama de los excluidos. Aquellos estaban marginados de los beneficios del desarrollo, Estos están excluidos del mercado, del mercado de trabajo, del mercado de bienes y de servicios, porque no tienen recursos suficientes para comprar bienes y servicios, o tienen un poder de compra muy, muy pequeño. Y es más, hay un sector de los trabajadores que adquiere el derecho a organizarse, el derecho obrero se desarrolló mucho, y el derecho de los obreros a participar en la política de los partidos y en los parlamentos, también tuvo mucha importancia en la evolución de estos dos sectores, que podemos llamar de los integrados y de los excluidos. Los integrados tenían derecho a luchar sin que los mataran, sin que los persiguieran, sin que acabaran con ellos, y en cambio el otro no tiene ni el derecho a luchar por sus derechos, porque es un sector con el que no se negocia. Y bueno, este sector en este momento está sufriendo las consecuencias de una manera mucho más aguda y con una experiencia de lucha y una ideología relativamente distinta a la del sector organizado. En el sector organizado yo creo que, como les dije, se creó todo un sentido común. Por sentido común, ¿no?, se presionaba para negociar. Es un sector acostumbrado a protestar y a presionar en el parlamento, en las huelgas, sino que para llegar a una negociación favorable. Con este otro no se negocia. Simplemente se le reprime o se le elimina y se le trata como un ser que no tiene derechos ciudadanos ni derechos sociales. Entonces, creo que a estos hechos se añadió durante varias décadas la lógica del frente popular antifachista que apoyaron absolutamente todos los sectores organizados e incluso algunos no organizados del mundo. Y se apoyó también, después, durante la Guerra Fría, la lógica del bloque nacional antiimperialista, o del bloque mundial antiimperialista. Y esta idea de hacer los bloques para enfrentar problemas muy graves prevalece en este momento. El problema, la diferencia en este momento es que el desarrollo tecnológico está adquiriendo características tales que la necesidad de tener trabajadores asalariados y de gastar en salarios cada vez es menor y va a seguir siendo cada vez menor por el desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia artificial individual y colectiva, por el desarrollo de la robótica también individual y colectiva, y por el desarrollo de una serie de tecnologías del mundo digital que permiten ahorrar una gran cantidad de recursos tanto por la vía fiscal, de los presupuestos que ustedes, en fin, a los que ustedes se enfrentaron para hacer el presupuesto participativo, me refiero en Brasil, y en este momento esos presupuestos en gastos sociales, en inversiones sociales, en educación, en hospitales, etc., ya no son necesarios, aparte de que la correlación de fuerzas es más favorable al capital desde que se disuelve la Unión Soviética y China también entra al capitalismo. Y efectivamente los trabajadores organizados se encuentran en una situación muy difícil, pero todavía con una mentalidad de presionar y luchar para negociar. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, con gobiernos como el de Lula, y uno dice, bueno, es mejor en muchos terrenos que otros. Entonces viene la lógica de lo menos malo, pero esa lógica de lo menos malo no es la lógica de las tres cuartas partes de la humanidad. Entonces posiciones como la de los zapatistas parecen extravagantes porque están rompiendo toda esa historia y están haciendo una historia nueva. Y yo creo que surgieron en México por las características de una revolución que fue muy profunda, que fue muy extendida, murió más de un millón de gente en la revolución. Los trabajadores que apoyaron a los gobiernos revolucionarios, digamos en la época de Cárdenas, eran la inmensa mayoría de los trabajadores mexicanos. Entonces aquí se conoce mucho más eso y aquí surgió el movimiento zapatista que plantea un nuevo proyecto en el que lo que quiere es el derecho a la autonomía y en que no solo hace la praxis de la lucha, sino la praxis de la construcción de un mundo distinto. Entonces el zapatismo enriquece la historia universal de las luchas de los pobres y de los trabajadores y de los campesinos haciendo estas dos reflexiones y prácticas de la teoría. Creo que esto ayuda a entender un poco más que no se trata de inculpar ni de descalificar, pero es muy dolorosa la discusión precisamente porque cuando no acepta a uno la lógica de lo menos malo, hasta los amigos más cercanos lo ven a uno como, pues no sé, como que está exagerando, ¿verdad? ¿Qué le pasa a Pablo? Bueno, ya me descendí mucho. ¿Qué otra pregunta? ¿Quién más quisiera? Soy María Alicia Puente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la UNAM. Quería preguntarle a don Pablo en esto que usted ha mencionado ahorita y que tan claramente indicó en su plática, esa construcción de una historia nueva de parte de los zapatistas, cómo podemos realmente apoyarla con más congruencia, con esa capacidad de cooptación del sistema y de hacernos entrar en contradicciones, concretamente desde el mundo académico, que nos absorbe y nos obliga, entre comillas, a preparar a las nuevas generaciones para lo que estamos respondiendo también los investigadores, los elementos cuantitativos, indicadores para el SNI, etcétera. Entonces, creo que el problema y el desafío es bastante fuerte y yo quisiera preguntarle a partir de su experiencia, considero que lo fundamental es, como usted le hace, difundir un pensamiento que incremente nuestra conciencia. Sí, mire, ahí yo creo que también, por lo que yo he estado viendo, hay dos elementos que considerar. Uno es el que podríamos llamar de tipo estructural, en esta política de desempleo tecnológico y esta política que acaba con el hospital público, con la universidad pública, con los servicios de, incluso de infraestructura, que antes se hacían para los pueblos y para los ciudadanos, está acabando con fuentes de empleo, ya no sólo para los trabajadores manuales, sino para los trabajadores intelectuales, para los profesionales. Y esto lo están notando, la gente joven se da cuenta cuál es el futuro que tengo yo. Y yo pienso, a mi provecta edad, que la gente es joven incluso cuando tiene hijos, y dice, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿A dónde vamos así? Y ya vimos con Naomi Klein cómo el proceso de la crisis actual, lejos de estar destruyendo a las transnacionales, les está dando nuevos mercados, con la guerra, con la seguridad militar, policial, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería la explicación, digamos, estructural. Pero también hay una lucha de tipo, no quiero emplear la palabra ideológico, porque la palabra ideología tiene dos sentidos, pero una lucha de las ideas, una guerra de las ideas, como diría Fidel Castro. Hay una guerra de las ideas que se puede librar y que se está librando a partir de hacer una democracia auténtica, que es un viejo proyecto humanista, y que en la democracia de tipo liberal tiene una virtud que se dio incluso en nuestros países muy fuertemente, desde Juárez hasta Martí, digamos, entre los clásicos, de buscar un espacio, espacios laicos, para que se respeten las distintas religiones, y que va a coincidir con una de las religiones del mundo, que es concretamente el catolicismo, que plantea la posibilidad de separar las creencias y el dogma de la interpretación y la transformación del mundo. Entonces, esta extraordinaria hazaña en la religión católica, da una enorme fuerza a los movimientos sociales de América Latina, y en Brasil están algunos de los fundadores, en Perú otros, aquí tuvimos a don Sergio Mendes Arceo, tenemos ahora a dos obispos extraordinarios, como don Samuel Ruiz y como Vera, y estas ideas ya adquieren características que van desde luchar por una democracia genuina, luego luchar por la liberación nacional, como soberanía, pero vinculado a esa lucha por la soberanía, es una lucha por la autonomía, que se da en la Universidad Latinoamericana también desde el siglo XIX y en el XX, y que corresponde también a luchas por la autonomía y la autogestión de los municipios, de las localidades, de las fábricas, etc. Entonces, son muchas luchas por la autonomía que se están articulando. Y yo creo que ese es otro punto de partida que no podemos ignorar, porque corresponde ya también a la práctica, por ejemplo, de la autogestión y del trabajo de las cooperativas a cargo de los trabajadores y de los ciudadanos, etc., pero no aislada a una comunidad de otra, sino juntando y haciendo redes de comunidades autónomas en una forma que no se hizo con anterioridad y que significa una comunicación de ideas y de experiencias muy importantes. Está abierto el micrófono. Gracias, don Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad. Yo soy Max García, trabajo en una organización chiquitita que se llama Naturaleza para Todos en la frontera con Guatemala, aquí en Chiapas. Y mi pregunta va dirigida un poco en esta misma línea, pero ahora hacia la sociedad civil. Quisiéramos conocer un poco qué grandes lineamientos serían necesarios incluir para configurar dentro de la sociedad civil acciones inteligentes de resistencia ante este nuevo contexto de opresión que confunde la seguridad con el desmembramiento de organizaciones sociales. ¿Cómo actuar inteligentemente? Bueno, mire, ahí le daría la respuesta con un documento que acabamos de publicar elaborado por una pequeña organización que se llama Paz con Democracia en donde se encuentra precisamente el obispo Samuel Ruiz y muchos de sus colaboradores están allí y donde nos encontramos pues una serie de trabajadores intelectuales. La palabra intelectual se está desprestigiando mucho y a veces excesivamente, en mi opinión, ¿verdad? porque hay dos tipos intelectuales ahora sí que el de arriba y el de abajo y bueno, nosotros nos planteamos en el momento actual el problema de la crisis de la protesta el problema de la crisis de las actitudes contestatarias el problema de la crisis de las negociaciones de las negociaciones sociales y nos dijimos bueno, siempre hemos estado participando en las protestas o haciendo, formulando demandas y peticiones para que salvaguarden los derechos de los ciudadanos de los pueblos, etc. pero en este momento estamos viendo cómo esta crisis de la protesta y de la negociación es muy fuerte y nos preguntamos bueno, ¿qué hacemos ahora? porque nunca sacamos un documento de paz con democracia en que no digamos qué creemos que hay que hacer y entonces este nos llevó mucho tiempo lo hicimos realmente está muy elaborado ahí traigo una copia si quieren se las doy y ustedes la reproducen si no la pueden bajar yo creo que está en la jornada no sé si ya la borraron pero estaba en la jornada estaba en la jornada completa pero no sé si sigue todo se queda ah, no entonces ahorita la tengo aquí espero haberla traído y es un documento muy interesante porque vamos viendo cómo hay una ocupación del país que es distinta de las intervenciones clásicas o políticas o militares del pasado y en la que no, no la veo y en la que más bien es una ocupación de ramas de la economía y de espacios del territorio entonces por ejemplo hemos hemos ya realmente privatizado y muchas veces desnacionalizado los aeropuertos las líneas aéreas los teléfonos la banca y aparte de eso tenemos un endeudamiento externo muy fuerte y un tipo de dependencia en el control de la moneda porque el banco central se descentralizó del gobierno mexicano pero quedó adscrito al banco mundial en gran medida de modo que ya la política monetaria de México no la hace el gobierno y eso hacer la política monetaria es muy importante en el pago al trabajo de y en el pago en el uso del dinero para para comprar y para vender lo que produce etc. es importantísimo controlar la moneda y por otro lado en la política fiscal también hemos perdido este la o hemos fortalecido la dificultad que hubo para una reforma fiscal de un país tipo Francia o de un país avanzado como se quiso hacer en algún momento por los años 60 y no se animaron a hacerlo los gobiernos y todos tenemos una política fiscal muy regresiva verdad muy injusta y los aumentos de la carga fiscal generalmente se hacen a costa de las gentes más pobres con lo que llaman los economistas impuestos indirectos y también una pérdida de la autonomía en en la política de egresos presupuestales porque el el congreso verdad incluidos todos los partidos en general aprueban con pequeñas modificaciones por ejemplo ahora hicieron una modificación en favor de las universidades porque ya las querían privatizar como lo están haciendo en Estados Unidos por cierto nosotros creemos que muchas de estas cosas las hacen nada más aquí y no las hacen también allá es decir ahorita yo tengo como 10 libros sobre la universidad incorporate university la universidad como negocio y la cultura como negocio y todo todo se está volviendo este como en la leyenda del rey Midas verdad se está transformando en el oro todo lo que tocan y están tocando muchos espacios de México del territorio etcétera y ahora en enero verdad viene el el ingreso tremendo verdad de productos agrícolas que antes le daban trabajo y vida a nuestros pueblos por otra parte están cerrando las fronteras nuestros trabajadores como los centroamericanos están huyen de en busca ya no del paraíso ni del American Dream sino en busca de un trabajo que les permita vivir y arriesgan la vida para poder entrar no porque sean trabajadores libres sino porque el hambre y la miseria de sus gentes los empujan los obligan a arriesgar incluso su vida con tal de resolver sus problemas personales y familiares entonces yo siento verdad que este llamamiento que es un llamamiento a la sociedad civil de México para que en todas partes se organicen las comunidades en todo el país independientemente de los partidos que practiquemos el autogobierno y la autosuficiencia alimentaria y las políticas de seguridad por ejemplo porque pues muchos de estos lugares no tienen policía o la policía es para fastidiarlos pero no tienen la policía en el sentido original de la palabra que está muy ligado a la polis verdad y a a la civilización tienen que tener su propia policía su propia seguridad y entonces pensamos que extender este proyecto al conjunto del país y más allá de los municipios hacia unidades más pequeñas pero eventualmente que se junten en pequeñas redes de apoyo de unas con otras y después pues si se pueden juntar más tanto mejor verdad en la medida que ellas lo piensen así creo que es un llamamiento muy importante verdad este porque plantea otro proyecto de carácter mundial y es que hasta ahora hemos tenido una lógica predominantemente estatista para resolver los problemas sociales y en este momento se está desarrollando en todo el mundo una lógica que no es estatista y que puede ser realmente extraordinaria si las organizaciones mantienen toda esta cultura por ejemplo de los espacios laicos del respeto a las distintas religiones como lo preconiza la teología de la liberación verdad y una serie de religiones que tienen una posición ecuménica y si además se combina la democracia directa y participativa con la democracia representativa en lugar de enfrentarlas de una manera abstracta y metafísica y bueno que todo eso puede el día de mañana asociarse a un mundo que están haciendo no solo aquí sino en Estados Unidos también y que no debemos ignorar